¿Cómo están logrando el consenso con los vecinos para la participación en un evento que es muy particular? Porque es la forma de poder lograr que también los vecinos puedan acceder a productos locales, de productores de nuestra zona, de nuestra región, aquí en el área metropolitana, y también de emprendedores que tienen distintos tipos de productos que ayudan a que estos productos puedan ser colocados en la mesa de los resistencianos, y esto le da una oportunidad para seguir manteniendo activos sus emprendimientos, tanto productivos como industriales, en el caso de las pastas, en el caso de los envasados, como dulces, y la verdad que está bueno porque es una oportunidad para los productores, para ayudarlos a que puedan seguir creciendo, que puedan seguir vendiendo, y también es una oportunidad para los vecinos para tener productos variados a los que consumen tradicionalmente a buen precio, a muy buen precio. Tenemos que agradecer también a la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación que nos ha dispuesto esta infraestructura, al personal de la Subsecretaría, porque esto nos da la posibilidad de poder mantener activo este programa que lo tomó el Consejo Municipal y que a partir de ahora, dos días a la semana, jueves y sábado, va a estar en el mismo lugar. Hoy los vecinos nos decían que está bueno lo de volver el sábado aquí al barrio Vial, a la zona oeste de Resistencia, porque esto va a dar una oportunidad a muchos vecinos que trabajan en días hábiles y, bueno, los días sábados van a poder consumir los productos del mercado en tu barrio. Estamos hoy con el mercado en tu barrio en Isaías al 2.900, el barrio Vial. Pueden encontrar productos agroalimentarios a bajo precio y de buena calidad. En general son productos como ser panificados, frutas, verduras, miel, hortalizas y también pastas. Queremos también incorporar lo que es carne y pescado. Se puede comprar gas social, es a bajo precio, o sea que a 220 pesos pueden adquirir. Los productores que posteriormente se quieran incorporar, porque de hecho se están incorporando otros, se pueden acercar a la Presidencia del Consejo Municipal o a la Secretaría del Consejo Municipal en Italia 150 y para ver si cumplen determinados requisitos y, bueno, si es así, no hay problema para incorporarlo en lo que es el mercado en tu barrio. Muy, muy buena porque nos da la posibilidad a que nos conozcan y que toda la mercadería que vendemos se haga público. Todo lo que sean hojas verdes, orgánicas, no usamos ningún aditivos. Tenemos huevos caseros, pollos caseros y, como ves, todo lo que ves es lo que se cosecha. Lleva 13 productos. Tiene papa, cebolla, tomate, morrón, acelga, perejil, cebollita, rúcula, lechuga. En total son 13 productos por 200 pesos. Ella es mi nieta, trabajan mis hijas. A mí me dan la pala y la asada porque me mandan al campo y ellos se encargan a vender.